¡Babili-boo! Lo busqué, miré, investigué, lo presenté y dije no, no. ¿Sabes? Esas cosas de... no, no es el momento. Ese miedo a... Ese miedo a... A que vendrá, ¿no? A que vendrá, ¿no? O sea, ya dices, no, no debe ser así, ¿no? Debe ser de otra manera. Pero no. Y dos años más tarde, que pude hacer todo el proceso de ilustración, es cuando dije, a ver, ¿cómo no? Y vosotros me contactasteis de nuevo. Y fue como, vale, o sea, la realidad es así, o sea, este lugar, este sitio, esta editorial que brillaba para mí, porque era el primer lugar donde accedí, el tipo de proyecto que yo también, que lo sentía más vibrante, ¿no? Pues llegó. Y claro, un... Un encuentro que tendría que producirse más pronto que tarde y que finalmente se produjo. Sí, tal cual. Bueno, Silvia, pues ahora nos gustaría que nos hablaras un poquito de tu proyecto del Super Rato League. Comentaros que es un proyecto que trabajamos en ambas lenguas, una edición en castellano y otra edición en catalán. Bueno, comentanos un poquito sobre el proyecto, los objetivos que te planteas con él, un poco la trama, y también el deseo, compartido con la editorial, de publicarlo en ambas lenguas, ¿a qué se debe? A ver, este cuento, la verdad, es que sale de la vida misma, entonces es como vocacional, porque yo me dedico a trabajar, bueno, yo trabajo con los niños en acompañamiento emocional. Bueno, en ese momento, cuando lo escribí, eran dos escuelas de Barcelona, y ahora estoy en una, pero de la vivencia, ¿no?, fue saliendo una historia con un ratón, que era un objeto de palabra con los niños, que permitía, ¿no?, que pudiéramos crear sesiones muy bonitas y poder trabajar todo el tema emocional y todo el tema de valores y el tema de poderse expresar. Entonces, a partir de ahí, fue la historia que empezó a nacer, ¿no?, era como transformar esa realidad diaria en una historia ficticia, donde el mismo ratoncito cobraba vida y empezaba, pues, a permitir que la magia sucediera en el día a día, ¿no? Y era así, era tal cual, cada semana terminaba la semana educativa, y ese fin de semana yo sabía que tenía que hacer un capítulo para poder trabajar esos valores que entran en el cuento, ¿no?, que serían, pues, todo el tema del vínculo, de las relaciones, de la importancia de poder comunicar, ¿no?, también todo el tema espiritual, porque es normal que desde mi punto de vista, sobre todo, ¿no?, poder traspasar esa espiritualidad mediante, ¿no?, el trabajo de las emociones, las meditaciones, ¿no?, el llegar a un estado de calma, de poder ver, de poder estar en paz con uno mismo, y también todo el tema, pues, de cuidado, ¿no?, de cuidado, de conciencia emocional, de gestión emocional, de poder, pues, generar espacios, pues, saludables. Totalmente. Luego, a día de hoy, la gestión de las emociones es algo que se nos antoja fundamental en el crecimiento de un niño, tanto a identificarlas como a gestionarlas correctamente. Por tanto, Silvia, ¿cuánto hay de tu experiencia con los niños en Ratolí o cuánto hay de Ratolí en los niños a los que tú cuidas? Pues, mira, en realidad hay de Ratolí en los niños a los que yo cuido un montón, y para mí es una de las importantes, ¿no?, las claves en las que este cuento tiene sentido, ¿no?, es la fuerza está en ellos, la magia la tienen ellos, y ese ratón es súper, o sea, es como ese objeto, ese símbolo de lo que realmente ellos son, porque cuando pueden mirar eso es cuando ellos, ¡fuah!, sueltan, ¿no?, y se reconocen, y es como un reconocimiento. No sé, la verdad es que es así, ¿no?, hay como situaciones en las que solo elementos, elementos simbólicos desencadenan un montón de cosas que son muy necesarias, ¿no?, y desde mi punto de vista este cuento no solo va para los niños, ¿no?, claro, traspasa un poco más allá, pero es verdad, que si no podemos poner una mirada de niño en ese cuento que leemos, quizá no lo podemos entender, ¿no? Sí, sí, está claro, o sea, entiendo que por tanto tus experiencias profesionales, cotidianas, en el cuidado de los niños, han servido de inspiración para este ratón, para este personaje, ¿vale?, y al final has conformado una historia útil tanto para los adultos como para los pequeños de la casa, en definitiva, para leer en familia, ¿no? Desde mi punto de vista, sí. Claro, perfecto. Bueno, Silvia, y a ver, nosotros pensamos que es muy idónea la publicación del libro en tus dos lenguas maternas, ¿no?, tanto en el catalán como en el castellano, porque de esa forma aprovechamos también todo el potencial que Editorial Babi Dibu tiene en la comercialización en Sudamérica. Y nos gusta mucho compartir contigo esa idea. ¿Tú lo ves así o qué te llevó a publicarlo con nosotros en ambas lenguas? Obviamente lo que dices, ¿no? O sea, yo soy catalana, me considero súper catalana, pero amo, también me considero castellana, española, porque tengo una parte de familia del sur y una parte de familia de aquí. Entonces, para mí es como muy difícil no poder ser esa, llevar esa parte bilingüe, porque nos guste o no, no todas las lenguas llegan a los mismos sitios. Y el castellano tiene una difusión mayor y evidentemente para llegar hay que poder llegar a todas las lenguas, ¿no? O sea, es igual que la comunicación no verbal es universal, pues también tendremos que entender, pues que, por ejemplo, te vas a la India y para decirte sí te dirán así, ¿no? Cuanto más herramientas podamos dar, ¿no?, al acceder, poder facilitar a los demás, más fácil las cosas vendrán también a ti, ¿no? O sea, yo creo que, obviamente, encantada de traducirlo y además también por mi parte muy bonito ver, ¿no?, la lengua como cuando haces la traducción, ¿no? A veces, ¡ay, qué distinto suena!, pero qué lindo también, ¿no? Qué bonito llegar desde ahí y es otra manera de... Claro, como tu proyecto todavía está en preparación y de hecho de todos los encuentros con autores que vamos a tener, que están programados en LIBER, es el único que se encuentra en estas circunstancias, cuéntanos un poquito cómo está siendo tú el proceso de edición, si estás respondiendo a tu expectativa o cómo te estás encontrando. Pues mira, es lo que te decía al principio, ves las luces de neón y dices, sí, es aquí, ¿no? Y luego dices, calla, calla, que esto, esto ya va de verdad, ¿no? Esto ya está saliendo a luz. Es muy bonito porque es cuando te das cuenta de lo importante que es poder crear una sinopsis. Volverte a leer tu proyecto, volverte a oirar, volverla a entender, ¿no? Porque cuando uno escribe, escribe, al menos a mí me pasa así. Luego lo vuelves a leer y dices, vaya, ¿no? Y de ahí sacar un resumen, un resumen, una sinopsis. Es un trabajo, es como volver a mirar a tu pareja, por ejemplo, ¿no? Es como volver a descubrir a tu pareja, volver a descubrir a las personas que tienes cerca. Es una maravilla. Y luego, bueno, también es un trabajo de mucho coco, de tener tiempo, de poder organizarte, porque claro, ahora mismo no se lo escribo, ¿no? Y para escribir tienes que tener... ¿Te estás sintiendo acompañada en todo este proceso? ¿Te estás sintiendo...? Aparte, ¿no? ¿Es importante para ti eso? Sí, mucho. De hecho, yo la primera vez cuando hablé con María, ¿no? Era como, pero yo, cada cambio que hagáis me lo vais a poder transmitir, ¿no? Porque para mí es muy importante, no sé, es como algo que sale de mí. Pues es una pasada. Además, es como, haciendo los cambios, me lo comentan, pues que además dices, claro. Y es como sentir, para mí, que tengo un equipo. Claro. Y eso... Un equipo que busca mejorar el proyecto, matizarlo en aquella parte, que pueda mejorar su comercialización, su discusión, la transmisión del mensaje, por supuesto, siempre con tu participación y tu visto bueno, por así decirlo. No, no, es una maravilla. Es como arquitectos de una organización de algo que sale genuino. Entonces, es una maravilla, porque te sientes como acompañada y ves realmente la profesionalidad de cada persona que está ahí dedicándose, ¿no? Porque yo precisamente creo que también era una de las cosas de llegar a BabiDibu, ¿no? La facilidad con la que te transmiten, ¿no? Cómo será el proceso y los diferentes pasos, ¿no? Y el poder comunicar, ¿no? Comunicar, que si no podemos comunicar, pues... Es que no, yo no puedo trabajar, yo. Bueno, mira, normalmente estos encuentros los completamos o los cerramos hablando de nuevos proyectos, de nuevos proyectos. En tu caso, el nuevo proyecto, evidentemente, lo tenemos en cierne, lo tenemos en preparación, pero no sé, se me ocurre que a lo mejor incluso, a pesar de que estemos en esa fase aún de preparación de este libro, que incluso ya puedas tener alguno más en el cajón para próximas aventuras. Pueden salir cositas, pueden salir cositas, es como todo, ¿no? Como el comer, es empezar, es así. Bueno, Silvia, pues nada, por nuestra parte, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. No sé si quiere decir alguna cosita más, alguna... Bueno, muchas gracias a vosotras. Es muy bonito estar aquí en la Feria del Líder, en Barcelona, y con esta compañía y con este entrevistador. La verdad. Y nada, pues, seguimos. Seguimos, claro que sí, seguimos juntos. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a vosotros. ¡Babili-bou!